Se ha vuelto viral en redes por estos días el trabajo de las niñas en el campo colombiano. Aquí podemos ver a Vanessa, una pequeña, que nos enseña cómo se realiza el cargue de café que ha sido cultivado en la finca de su familia para llevarlo desde el lugar donde se coge hasta lo que se conoce como el beneficiadero, donde se realiza todo el proceso de pelar el café y donde empieza la limpieza y la transformación de este grano en lo que en el futuro será una taza de café del más valioso y del más delicioso que se produce en todo el mundo. Muy bien por las niñas que nos siguen enseñando cómo se realiza este trabajo y que ayudan a sus familias en el campo colombiano. Dios bendiga a todos los campesinos de nuestro país que producen todos los días el alimento que llega a nuestras mesas y que llega a las mesas de las personas de todo el mundo. Bien por Vanessa, bien por su familia, que Dios los bendiga grandemente en ese trabajo que realizan y que lo puedan seguir haciendo y que ojalá los niños del campo sigan viendo la posibilidad de continuar en las fincas de sus padres y de esta manera hacer más productivo el campo colombiano. Dios los bendiga.